presentó a cinco refuerzos para el torneo Apertura 2017, el guardameta argentino Juan Pablo Carrizo, los atacantes Jorge el Conejo Benítez y el ecuatoriano Avilés Hurtado y los regresos a la institución regia del colombiano Estefan Medina y Nery Cardoso. Escuchamos las palabras del presidente deportivo de los rayados, Duilio Davino, que marca el objetivo del conjunto regiomontano para el próximo semestre futbolístico. Pues espero con mucha ilusión que el equipo ande muy bien, que podamos darle alegría a la gente y el objetivo es el campeonato. Así que estamos trabajando para eso y mentalizados en eso. Tenemos un gran grupo y muy buenos jugadores.